No vale la pena andar por andar Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar Que es mejor camina pa' ir creciendo Volveré a sentarme con lo mío Volveré a compartirme mi alegría Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros